Música Mi querido César, hemos venido básicamente para compartir un pequeño y muy sencillo almuerzo con todos los chicos esto ha sido seleccionado porque tu pareja, tu esposo tuvo una muy buena acción que va con el primer principio, nuestro primer valor que es la honestidad Estaba de servicio en mi punto hasta que, bueno me di con la sorpresa que había un portadocumento lo primero del caso es dar a conocer para que me apoyen con las cámaras y todo, una buena acción que me gusta y que les les doy a conocer a todos los compañeros que sigan por ese buen camino Me siento feliz por César por los chicos y por su buena acción que ha cumplido en el trabajo Porque es un buen trabajador Es una gran persona Es una gran persona Es primera vez que nos acompaña Claudia ella va a estar como CEO de la compañía así que estamos muy contentos de que Claudia venga hasta aquí para acompañarnos en esta nueva práctica Disfrutenlo y esa es la consecuencia de la honestidad de los buenos valores Compartar qué ha pasado para que todos se sensibilicen y hagan lo mismo y aprendan ¡Gracias a LIDERMAN! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!